Cúmpleme agradecer a Pueblo Boliviano a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional la confianza depositada y presentar mi renuncia al cargo defensor. Hay valores superiores que les guardar por encima del individuo, hay situaciones que superar, que solo las comprenden quienes las atraviesan y se sostienen porque son padres. Tras la renuncia del defensor del pueblo, David Tezanos, la Asamblea Legislativa Plurinacional convocará a un nuevo proceso de elección, a una selección y designación para ocupar el cargo. Esta semana la autoridad en una conferencia de prensa en el auditorio de la Defensoría del Pueblo mostró sus mensajes privados de WhatsApp para denunciar un supuesto chantaje en su vida particular. Al producirse las causales señaladas, el mismo artículo 12 plantea que el defensor del pueblo podrá ser reemplazado interinamente por cualquier delegado defensorial adjunto. En este momento hay tres delegados defensoriales adjuntos, Jimena Miriam Fajardo Navarro, Nadia Alejandra Cruz Tarifa e Israel Adrián Quino Romero. Para esto, para que cualquiera de los tres defensores adjuntos pueda ejercer el interinato, debe ser nombrado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tanto se realiza un nuevo proceso de elección, selección y designación. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, mencionó que se cumplirán los plazos estipulados, pero además se realizará un proceso de selección transparente para garantizar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Un precedente importante para todo funcionario público. Primero, cero corrupción y pues tienen que tener ética y moral en el ejercicio de sus funciones. Es un elemento fundamental, un éxito sine qua non también para que puedas administrar cualquier cargo público. En los últimos días, David Tesanos Pinto, en conferencia de prensa, reveló que atraviesa por conflictos conyugales, acción que fue criticada, además de ser recientemente denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar. Finalmente, Tesanos se presentó su renuncia al cargo. Sin embargo, también hay que ser honestos. El Defensor del Pueblo, desde el momento que fue designado, nunca estuvo ni a la talla ni a la altura de ocupar ese cargo. Ahora el desafío es nuevamente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quienes debemos encarar un nuevo proceso para designar otro titular al interior de la Defensoría. En mayo del 2016, David Alonso Tesanos Pinto Ledesma fue designado por 103 votos, de un total de 144 escrutados en una sesión de senadores y diputados como nuevo Defensor del Pueblo, de 24 aspirantes que quedaron hasta la última fase de convocatoria.